que la verdad no tiene caso que los demás se enteren quién eres. No, no, no me malinterprete, digo, no te pido que se lo digas a tu familia, pero quiero que te quede claro que a pesar de que las cosas no son como a mí me gustaría, pues quiero conocer hasta el último detalle de tu empresa para poder hacerla crecer, ¿de verdad? Confía en mí. Te lo agradezco, y sé que va a ser así. Realmente, tu regreso ha sido una grata sorpresa para mí. Y eso que no has visto todo de lo que soy capaz. Muy pronto te vas a llevar muchas más sorpresas. Ay, mi amor, está preciosa. Sí. A ver, sigue a Luisa para que la cambie. Ay, mira. Georgina, saliste de tu cuarto. Es que mi mamá me convenció de ir al psicólogo y me está ayudando. Mira, ya puedo estar cerca de mi hija sin ponerme mal. Yo creo que muy pronto la voy a poder cargar sin ningún temor. Me da mucho gusto que así sea. Bueno, voy a preparar a Dana ya para que salva. Me parece muy buena idea. Y por favor, después la llevas a la recámara de mi hija, porque va a empezar a dormir con ella. Pero si la niña necesita algo en la noche, ya ve que, bueno, Georgina toma sus pastillas para dormir y... Sí, para eso está Ramón. No es necesario que estés con ella todo el tiempo pegada. No quiero que mi nieta te vea como si fuera su madre, porque no lo eres. No puedo venir antes porque Georgina no quería tomarse la pastilla para dormir. No tuve que hacer. para dormir. No tuve que hacer. Tiene miedo que no pudiéramos estar solos otra vez. Antes teníamos el pretexto de la niña, pero ya eso se acabó. Tengo miedo de que un día que Georgina me pida que me vaya de tu casa. No lo permitiré. Ya no podría estar lejos de ti. Ni yo de ti, Ramón, pero no sé qué hacer para seguir a tu lado. Encontraremos de manera, pero tú y yo estaremos juntos siempre. Deja de mí el temor de perderte y es mi amor. Estás preciosa, mi amor. ¿Cómo dormiste? Bien, ¿y tú? Venga, venga. Mi amor, jamás hubiera pensado que te ibas a parar a hacer desayuno. Es que quiero tratarte como te lo mereces, mi amor. Has sido muy paciente conmigo y quiero recuperar el tiempo perdido. Siéntense a desayunar. Ay, qué pena, Georgina, pero tu papá me está esperando para ver unos asuntos muy importantes. Pero bueno, será otro día. Bueno, entonces vamos a desayunar, solo tú y yo. Mi amor. Te preparé lo que más te gusta, mi amor. Yo también tengo mucha pisa. Perdón, mi amor. Disculpa. Me tengo que ir. Adiós, chico. ¿Vamos? Sí, sí, claro. Vamos. Aprovecho. Hola, Sandra. Me sorprende que estés aquí. ¿Te quieres sentar? Vine porque no voy a dejar que alteres a mi hija ahora que está superando su depresión. Perdón, pero no sé de qué me hablas. Sí sabes muy bien de qué hablo. Te estás aprovechando de la fragilidad de mi hija para acercarte a Ramón. Mi hija me habló muy afectada esta mañana por lo que pasó. Bueno, reconozco que nos llevamos bien, pero nada más, no sé qué estén pensando ustedes, la verdad. Hay cosas que son muy obvias. Y no dudaría que quieres destruir el matrimonio de mi hija para vengarte. Y según tú, ¿cómo de qué me voy a vengar? A ver, sí que mi marido nunca te reconoció como su hija. No, pues si no soy tonta. Si Felipe ha tenido la necesidad de tenerte cerca es porque eres su bastarda. No importa lo que hagas. Solo vas a ser eso, su bastarda. En eso tienes razón. Ya no tiene caso que siga fingiente. ¿Sabes qué? Mejor para mí, así te puedo decir a la cara, el odio que les tengo a ti y a tu hija. Ella me quitó el lugar que me pertenece. No te pertenece en nada. Tu madre no supo darse a respetar y por eso naciste y nada más. No te atreves a hablar mal de mi mamá, Sandra, porque te juro que no lo vas a ver. No voy a hablar ni bien ni mal porque a ti no te voy a volver a ver porque hoy te largas de casa de mi hija. Híjole, la verdad es que tú no me puedes obligar a eso. Ya lo vamos a ver porque te dan la seguridad que voy a hacer lo que sea necesario para defender a mi hija. Ya estás advertida, ¿eh? Gracias. ¿Vienen juntos? Fue una coincidencia, me la encontré en el estacionamiento del edificio. De hecho, yo llegué un poquitito antes, pero bueno, me quedé revisando cosas en mi celular. A ver, no busques pretextos, Luisa. Seguro no quería subir por la plática que tuviste con mi mamá, ¿o no? ¿Qué plática? Tu suegra me pidió que me fuera hoy mismo de tu casa, Ramón. Yo estoy de acuerdo, ya estoy mejor y, ¿sabes qué? Ya no es necesario que vivas con nosotros. ¿Cómo lo puedes tratar así? Corriéndola de un momento a otro. No tiene a dónde ir. No te preocupes, Ramón. Conmigo las cosas siempre han sido así y siempre me han tratado como la criada a pesar de que soy la media hermana de Georgina. ¿Qué tontería estás diciendo, Luisa? Ninguna tontería. Sabes perfecto que si mi papá me llevó a vivir con ustedes es porque soy su hija, aunque nunca me ha dado mi lugar. No pudiste dejar que la tataran así sabiendo que es tu hermana. Te juro que yo no lo sabía. Ya no tiene caso que sigas fingiendo. Por supuesto que lo sabías, por eso siempre me has hecho menos. Ahora más que nunca estoy convencida que quiero que te largues de mi casa. Solo tienes veneno que decir, ¡lárgate! Ella no se va a ninguna parte. Si se va Luisa, me voy yo. ¿Serías capaz de dejarme a mí y a tu hija por ella? Sí. Porque la amo. Y es mejor que nos vayamos juntos para no volver a saber nada de ti. ¿Por qué no nos dijiste que Luisa es mi media hermana, papá? Bueno, porque pensé que era lo mejor. ¿Lo mejor? ¿Eso es lo mejor para ti? Tratar de tapar el sol con un dedo cuando las cosas caen por su propio peso. Pero, ¿tú por qué pensaste que no me daba cuenta de todos los caprichos que cedías a Luisa? Bueno, perdón. Es que yo nunca pensé que las cosas llegaran a tanto. No, no me pidas perdón a mí. La que te tiene que perdonar es Georgina. Por tu culpa su matrimonio se acabó. Mamá, ya no lo culpes. Sí, hizo mucho, mucho daño al no decirnos la verdad. Pero, ¿sabes qué? Yo tengo la culpa por aceptar a una mujer en mi casa. No, no lo disculpes. No lo disculpes. ¿Qué tienes? Es que si yo hubiera sido honesto. Papá, Felipe. Felipe, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? No, no, por Dios, ¿qué tienes? Papá, papá, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Papá, 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 papá. Papá, papá, papá. Por favor, respira. Siendo mi voluntad que a mi muerte todas mis posesiones pasen a poder de mi esposa Sandra Burgos. Y faltando ella, mi única heredera será mi hija Georgina Valdés Burgos. ¡Eso no puede ser! ¡Yo también soy su hija! Esta es la voluntad del finado don Felipe. ¡Ay, son malditos! Se burló de mí hasta el final, pero no me importa. Yo voy a impugnar ese testamento y reclamar lo que por derecho me pertenece. Si gusta puede hacerlo, pero le aseguro que no podrá ganar. Tendrá que demostrar que realmente es su hija. Y no estoy segura que lo puedo hacer. La espero en mi oficina para empezar con los trámites correspondientes, señora. Sí, licenciado, muchas gracias. Gertrudis. Gertrudis, ¿acompáñese al licenciado, por favor? Sí, señora. Por aquí, licenciado, por favor. Ya no tienes nada que hacer aquí. Ya te puedes ir. ¿O qué? ¿Quieres que te echemos o qué? Antes de irme tenemos que negociar. No, hombre, claro que no. Felipe no te dejó nada y no tenemos por qué darte ni un solo centavo. Si no me dan 10 millones de pesos, entonces le voy a vender a la competencia de la empresa toda la información que tengo para que los puedan hundir. Puedes hacer lo que tú quieras, Luisa. Nosotras vamos a saber defendernos. Pero si eres una buena para nada, ¿tú qué dices, niña? ¿Se te olvida que estudié en Londres la carrera de economía? Sabré salir adelante, Luisa. Ten cuidado. Eso lo veremos, porque aún no acabo con ustedes. Les juro que les va a pesar que siempre me hayan tratado de lo peor. ¿Y todo porque soy una huérfana? Con la información que se llevó Luisa, la empresa está en peligro. Lo mejor será vender para así evitar que pierda todo su valor. A ver, no vamos a vender nada. Mi papá invirtió mucho en esta empresa como para deshacernos de ella. Pero podemos perder todo nuestro dinero invertido. Yo les aseguro que no va a ser así. Hay varias estrategias que podemos utilizar para mantenernos a flote. No es la primera crisis que vamos a enfrentar y, como siempre, vamos a salir adelante. Hola, mi amor. Ay, Ramón, no, no me estás molestando ahorita. ¿Qué te pasa, mi amor? Desde que vivo contigo no quieres que te toque. Ay, porque siempre estás de meloso. En el momento me haces inoportuno. Mañana tengo que hacer una presentación al dueño de la empresa donde entré a trabajar y ve, no encuentro nada. Mira, yo entiendo que estás ocupada. Lo que no entiendo es que no tengas ni cinco minutos para mí. Pues no, no los tengo. Así es que ya, déjame en paz, ¿sí, por favor? Ok. ¿Por lo menos vamos a cenar juntos? No, 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 yo ya cené. Tú prepárate a lo que quieras. Oye, pero déjame todo ordenado, ¿sí? Que no soy tu sirviente. Y esa es la proyección que se tiene prevista para los siguientes meses y así poder ganarle el mercado a la empresa de Georgina Valdés. Me parece muy interesante la propuesta, pero hay puntos que me gustaría tratar más a fondo. Yo encantaba de explicárselos. ¿Pero qué te parece si lo hablamos hoy en la noche en la cena? Me gusta la idea. ¿Te parece bien a la suyo? Me parece perfecto. Así podremos cenar con calma e incluso hablar de cosas más íntimas. Voy a hacer que caiga. Ya que no me pude quedar con la empresa de mi papá, me voy a quedar con la de este vejez. ¿Bueno? Hola, Georgina. Soy yo. Hola, Ramón. ¿Cómo estás? Ahí la llevo. Te marco para saber cómo está Dana. Todo muy bien. Ahorita está durmiendo. Sí, me imagino. Mañana te marco más temprano. Está bien. Hasta mañana, entonces. No, espérate. No me cuelgues. ¿Qué pasa? Que nunca te pedí perdón por lo que te hice y lo quiero hacer. Las cosas pasaron como tenían que pasar. No te hago responsable por completo porque yo también estuve mal. Porque estabas enferma y no te supe comprender. Por eso te pido que me perdones. Sí, Ramón. Te perdono. Tú eres el padre de nuestra hija y en nombre del amor que alguna vez nos unió, te perdono. Gracias, Georgina. De verdad eres una gran mujer. Fui un tonto al no saberte valorar. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿A quién engaño? Sigo amando a Ramón a pesar de su traición. No es un mal hombre. Se equivocó por culpa de Luisa, pero no es un mal hombre. Por favor, madre mía. Dame el entendimiento para poder recuperar a mi familia. Ramón no supo cómo enfrentar mi depresión y Luisa se aprovechó de eso por el rencor que siempre me ha tenido. Uno de los que yo no fomenté porque yo no sabía que era mi media hermana. Por eso te lo pido, virgen de Guadalupe, que vuelva a tener a mi familia unida. Que Luisa se aleje de nuestras vidas para que no nos siga haciendo daño. Te lo pido, virgencita. Te lo pido, virgencita. Te lo pido, virgencita. Ramón, ¿qué haces aquí? Descubrí que eres una cualquiera. ¿Cómo te atreves a traer a este tipo a mi cama? Es pareja. Tienes un segundo para largarte de aquí. No me importa, salte. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Eres la peor de las mujeres. ¿Cómo trajiste a tu amante a mi departamento? Bueno, porque aquí me siento más cómoda. Eres lo peor que he conocido. Fui un tonto en fijarme en ti. Ay, Ramón, ¿no decías eso cuando te revolcabas conmigo? No me toques. Fui un tonto por dejarme enredar por ti. Pero eso se acabó. ¿A dónde crees que vas, eh? Por mis cosas. Voy a regresar con mi esposa y con mi hija. Ramón, ¿no te has dado cuenta? Tú no puedes regresar con ella. ¿Para qué me quieres aquí si tú no me amas? No voy a dejar que Georgina gane. Tú no puedes estar con ella, ¿me entiendes? ¡Pues no es lo que tú quieras! No voy a dejar que me vuelvas a manipular. Estoy corta de que todo me lo quita el estúpido de Georgina. Tengo que acabar con esto de una vez. Mi amor, ¿cómo te portaste con los abuelos? ¿Qué pasó? ¿Tienes hambre? Vamos a prepararte tu comida. Luisa, ¿qué haces? Luisa, ¿qué haces? Por favor, contigo, maldita triste. ¡Arta! ¿Qué me haces en la vida? ¡Arta! ¡Oh, Dios! ¡Te voy a matar! ¡Maldita! Luisa, por favor. ¿Qué te voy a matar? ¡Te voy a matar! ¡Ya! 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 ¡Ya, corte! ¡Ya, corte! Hola, Ortudis, ¿cómo estás? Pase, pase. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Me da gusto que vivan con tu mamá, así están más seguras. Mira, mi amor, ¿quién es tu papi? Vamos con papá, vamos con papá. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Me dio mucha tristeza cómo terminó Luisa, pero bueno, ya podemos estar tranquilas, ¿verdad, mi amor? El odio que tenía fue tan grande que se revirtió en su contra. La verdad, yo trato mucho de entenderla porque ha de haber sido muy difícil estar junto a mi papá y no poder demostrarle ni siquiera su amor. Realmente eres una mujer increíble, Georgina. Yo espero que con ese corazón tan noble que tienes algún día me puedas dar una segunda oportunidad. Sí, Ramón. Te equivocaste, pero también sé que estás arrepentido. Mira, si yo hubiera tratado antes mi depresión, Luisa no hubiera podido manipularte tampoco. Entonces, ¿puedo regresar a tu lado para demostrarte todos los días cuánto te amo y que tú eres la mujer de mi vida? Sí, Ramón. Nosotros merecemos la oportunidad de ser felices al lado de nuestra hija. ¿Viví, David? ¿Viví, David? La mentira y la infidelidad en la pareja causan serias heridas en el alma de las personas. Y estas heridas no sanan nunca. Engendran rencor, odio y locura. Los hombres verdaderos se hacen cargo de sus actos. Más vale una verdad a tiempo que una mentira que ponga en peligro nuestras vidas. Una hija fuera del matrimonio es también una hija legítima. No tienen por qué hacerla pasar como la huérfana. ¡Ciudio! 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 La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo este peñal Juan viejito la Virgen le dijo, Juan viejito la Virgen le dijo Este seruelito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video